5, 4, 3, 2, 1... ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Señoras y señores, aquí está con ustedes... El perro... Y la historia de hoy arranca así... Tranquilo, tranquilo, despacito... Superperro, si lo estabas esperando, manda corazones, ¿eh? Métele con fuerza... Dedicado para Tony Oshola, fanático del máster, ¿eh? Empezamos a meter un bailongo ahí, ¿eh? Sí, señor... En fan club, muy bien, ¿eh? Ella tiene la magia de un instante de amor... Y su mirada un bloque de disqueño... Shirley desde Tortugas bailando... Le mando un abrazo grande a mi primo Gastón, ¿eh? Con todo... No vuelvo a ser el mismo si la beso... ¡Sí! La conciencia me dice que no la puedo querer... Ha llegado yo, ha llegado Roberto, ha llegado Leo, Romy... Buen día, banda, dale, perrito... La conciencia me prenda cuando la voy a querer... Me pregunta si baila Fran Lucero hoy en el... En el perro de hoy... Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A la misma... Dulce infierno de sus besos... Cuando se aferra un querer al corazón... Y la conciencia no tiene la razón... Vamos, oh querido, con ese perro... Saludos acá a la banda de los primos... Están todos pendientes... Los pibes de Coto siempre esperamos el perro... Saludos para el pari, me dice Diego... Abrazo enorme a esa banda... Sí, señor... Al amor... Consejer al lago metiéndole pilas, ¿eh? Y hacerle lo difícil... Lo más bello... Arranco el perro fuerte... Arriba adentro... Un segundo camino para mi amigo Kashi... Para el pago también... Arranco con el máster... Vamos Facu, Lulú, Daniela... Bailando Casa Goyo... Sí... Y hacerle la salud, la salud, el camino... Siempre ha sentido mi valor... Quiero que te vayas a ti... Y no te vas a pasear... En morado, la luz de ese gallo... Gracias el sabor... Déjame... Que yo en tu rino... Corado, tu ausencia... Y el tiempo latino... Mi corazón... Y que si quieres más... No te podré vivir... Sí... Siento que... No puede faltar... Se fue la mona... Me dice Toni Ullola hoy... Me dice Toni Ullola hoy... Y cuando estuvo... Hay asado el fin de semana... Toni querido... Vamos Rodri... Vamos Vale... Fefe querido... Está el Rengo escuchándonos... Desde Venado Tuerto... El próximo domingo... Estaremos transmitiendo... Desde la una de la tarde... El evento más grande... De las infancias... Con la gente de Ready.Rosario... A la gente que está... Por Whatsapp... Los voy a sumar... En el sorteo de Fernet... Me tenés que mandar un audio... Que diga... ¿Estás ready? ¿Estás ready? Así de simple... Así de simple... ¿Estás ready? Fuerte... Sí señor... Te maiken... Todos los audios que digan... ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? Impresionante... Sí señor... Siéntate conmigo aquí... Siéntate te quiero hablar... Es claro lo que pasó... Es que te deje de amar... Mucho tiempo sin saber... Es lo que querías vos... Pero yo sabía en mí... Audio que digan... ¿Estás ready? ¿Estás ready? Sí señor... Nada... ¡Sí! Nada volverá a ser lo que fue... Ya estamos ready... Oso querido... Vamos... ¿Estás ready? ¿Estás ready? Hola Osito... ¿Estás ready? Impresionante... ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? Me gustó... Me gustó... ¿Estás ready? ¡Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? Comunidad... ¿Estás ready? Me gustó... Ya no suena cómo ayer... Good día, oso... ¿Estás ready? ¿Estás ready... ¿Estás ready, eh? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¡Estás ready! ¡Me gusta! ¡Qué onda, Osito! ¡Estás ready! ¡Estás ready! ¡Más el perro! ¡Vamos! ¡Estás ready! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, Oso? ¿Estás ready o qué? ¡Estás ready, eh! ¡Estás ready! ¡Estás ready, Oso! ¡Me gusta! ¡Metelele! ¡Estás ready con estos temas! ¡Hoy estamos ready de la Cipi Perecina! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Estás ready! Oso, ¿estás ready? ¡Ay, amor! ¡Sí, señor! Oso, ¿estás ready? ¡Estás ready! ¡Aunque mal me has pagado! ¡Impresionante! ¡Estás ready! ¡Sí, señor! ¡Reina mía! ¡Estás ready! ¡Estás mintiendo y no te achicas! ¡Impresionante! ¡Estás ready! ¡A ti te pienso, tú no me extrañas! ¡Hay algo en ti de misterio y es que yo te espero! ¡Y tú te largas! ¡No hay nada que te dé miedo, amor! ¡Siempre vas un poco más allá! ¡Estás ready! ¡Estás ready! ¡Sí, señor! ¡Pato! ¡Pato Tombolini! ¡Toda la gente y las parejas! ¡La gente no se escucha! ¡1049! ¡En las parejas! ¡Sí, señor! ¡Abrazo enorme Horacio Río! ¡Me dice acá se baila con el perro! ¡Yo me pregunto qué demonios es lo que querrá! ¡Y yo sé que todo te da igual, mala! ¡Mala! ¡Siento la pena! ¡Mala! ¡Te abrazo y tú a mí me arañas! ¡Me sensacionales! ¡Te beso mala, mala, mala! ¡Sé que me engañas! ¡De todos modos no te dejo por nada! ¡Y te quiero incluso un poco más mala! ¡Me contabas que has roto corazones a los más guapos del lugar! ¡Y presumías que jugabas con sus almas y luego las quemabas! ¡Yo no comprendo! ¡Vienes corriendo! ¡Me curas amor pero luego te vas! ¡Y me dejas queriéndote en más mala! ¡Ya quiero bailar! ¡Me dice Ferchu con Shirley! ¡Ven que más y mejor es la verdad! ¡La chica de Dominó están ready! ¡Qué lindo! ¡Hola, oso! ¡Estás ready! ¡Estás ready! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Qué lindo estos temas! ¡¿Y quién es? ¡Con mucho respeto y cariño! Hoy metemos por YouTube en vivo Mía y metemos también Cielo Razo que me está preguntando caro, ¿eh? ¡Qué lindo! Lo que pasa es que cada vez que ponemos YouTube con Pablo Lescano se nos rompe todo. Entonces no queremos tener problemas. ¡Me paso Twitch, carito! Claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. ¡Qué temazo el chance, hermano! Que te vas destrozando mi vida, o que al irte me vaya, corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo. Ha llegado, Mayden, me pida lo de Marquitos que hace yo, ¿eh? ¡Qué lindo! Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme, te atento que voy a dejarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, me estás a pedirme perdón y no dudo. Bendigarás por un beso a mis labios, tu piel roja. Un abrazo grande a Nahu, mi amigo de Concordia, ¿eh? En mi Instagram tengo esta botella de Fernet, que puede ser tuya, ¿eh? Arrobaloso.fan, ahí le das like y me contás con quién vas a compartir esto, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mandé a tirar a otra parte. ¿Amor? Impresionante, ¿eh? Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mandé... Levantemos la mano derecha, levantemos la mano izquierda y métele. Esto es... ¡Tirio! Dedicado para Florencia. Sí, señor. ¡Sí! Quiero que seas tú quien me seduzca. Hace tiempo, esa es mi fantasía. Y quiero que esta noche me la cumplas. Y no tengas miedo. ¿Estás ready o no? Que yo te iré diciendo lo que haga. ¡Sí! Por lo pronto, ven y ché. El próximo domingo a la una de la tarde. ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? Abre la puerta y entreguir. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Ojo, ¿estás ready? ¿Ojo, estás ready? Ojo, ¿estás ready? ¿Estás ready? Estás pensando que tenemos que armar una trasmia así en la pileta de la pareja con los lirios. Yo me quiero poner esa camisa. Yo me quiero poner esa camisa, ¿eh? Qué lindo. Los temayquenes que hay hoy. Era hora que dejemos poner a Champions League y a todas esas cosas y pongamos cumbia de verdad, hermano, ¿eh? Hoy es ortodoxo fuerte, ¿eh? Estás ready, ¿eh? Gracias por estos temayquenes. La banda de back office está ready, ¿eh? Que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a donde nadie. Ojo, ¿estás ready? Ojo, ¿estás ready? Ojo, ¿estás ready? Que se patria y rebana. Hacerles este daño nadie de nosotros, papi. ¿Cómo va a salirito, Frankie? ¿Todo bien? Si vos estás ready, acá en la pasamos recontra ready. Muy bien, me gusta. Una, otra y otra vez que nadie se entere. A escondidas demorarnos de placer. Una, otra y otra vez que nadie se entere. Esta media escuchándonos, ganadoras ya, de las Burgers, de Brooklyn. Le mandamos un besote enorme. Y sí. Y sí. Sí, señor. ¡Bueno! ¿Cómo quisiera que esta historia de amor se conviviera? Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. ¡Ay, mi vida! Qué épocas del negro. Grupo Cali. Vamos a tomar un fernecito. Vamos a tomar un fernecito, ¿eh? Prepárense, ¿eh? Luego de recibirme, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa. Es un atentado para que tome más para mí, ¿eh? Acaricí en espacio, en silencio. Esa pantalla fría. Toma Bianca, toma Bianca, ¿eh? Y al sentir que no... Tienes tómago vacío y toma Fernet, ¿eh? Desayuno Fernet, ¿eh? Pude no sentir que la distancia no existía. Imaginé sentada frente a mí y me decía... Sí, señor. Gracias, cariño. Ema Rodríguez. Así como lo ven Futuro Padre. Tomando Fernet un viernes 11.33, ¿eh? ¿No tomó? ¿No tomó? Toma de vuelta. Toma de vuelta, listo. No, no, no. Un beso que robé. Que es que baje, que traga. Que muestre la garganta. Que estaba salado. Amor de la distancia. El verdadero... El verdadero Michael Jackson de la cumbia. El Bad Bunny de Cuarteto. Amor de la distancia. Fran Lucero. Muy bien, ¿eh? Llego a Dios mi ruego. Disfruta ahora, ¿eh? Más de la... Viernes y el cuerpo lo sabe. Debes mis detalles para todas. Te mando un beso grande a Day, a Romy, a Jerry. A toda la gente de Vestite que se suma a la comunidad. Una gran alegría. Mirá. Hablando de alegría, ¿eh? Una locura, ¿eh? Abrazo, Dieguito. Los pibes del coto, ¿eh? ¿Están tomando Fernet o no, eh? El Fernet es el 70, 30, 85, 15, ¿no? 50, 50 me parece que es, ¿eh? No respiro, me quita el aliento. Se mojan los labios nomás. Dice Facu, vos se pone orden. Cómo me excitan su ropa aliviana. Lo pueden ver en el Twitch de la comunidad todo esto. Casi desnuda, tirada en la cama. Qué lindo, Viernes, dice Cami. Su bello cuerpo parece un poema. Tiene en su boca el volcán que me quema. Ya no resiste mi piel ese aroma que se despide cuando me provoca. Pierde mi sangre y a veces da miedo de un animal salvaje que irá a devorar mi cuerpo. Danger. Vamos a me van a echar al edificio con este tema. No pasa nada. Ponle un poquito de esto así. Ya no me importa la hora que yo estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación. Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir que los minutos me acechan aquí todos gris. Que alrededor todo es miedo y desesperanza. Lo que es la acordeón de Paco, es de la contra. Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo, que no es nada fácil cuando te derrotan. Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. ¡Fuerte! No me enseñaste cómo estar sin ti. Y qué le digo yo a ese corazón. Si tú te has ido y todo lo perdí. Del 1 al 10. Mandame por WhatsApp cuál es el número que tiene la nota este perro de hoy. Ponéle nota, ponéle nota. Por cómo va. Cómo estar sin ti. Normar Fernanda a esta hora te pone como para pelear con un león malo y hambriento, dice Tony Ollola. Y viste cómo es la historia. Vamos, Maylen. Te pongo 10, dice Gise. A Marquitos Castelló tenía 22 años en este video, más o menos. Impresionante. Qué locura. Saludos a Lelu, Mamino y a todo el consultorio que están escuchando siempre. Está bailando el perro. Le pongo un 11 ahí ya en el chido. En la copia me está a bailar pica. 10 me dice Dai. Le pongo un 1000, me dice. La foto de Leo. ¿Qué dijo el Negro Torres? ¿Es esa foto? Que no voy a arrepentirme si te quedas creer. No, Leo, no te puedo creer, ¿eh? No vas a fallarme y que lo nuestro va a marchar muy bien. Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré. Que todo fue un sueño, una pesadilla. Vamos, Lulú. Que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón. Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón. Porque no será tan fácil que te dé otra vez, mi amor. Humíllate. Dime que no vales nada que en tu mundo ha sido yo. Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor. Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor. ¡Sí! Humíllate. Siente lo que yo sentí cuando me dijiste adiós. ¿Cómo te van a poner una reunión el viernes a la mañana? Para... Es una joda, ¿no? Míllate del mismo modo en que lo hice yo. Y encima mirabas que arrancó el perro once... once y cuarto y decís, no, no te puedo creer, ¿eh? Mirá, te quiero recibir con este tema, ¿eh? Así. La bienvenida a toda la banda. En el D7, sí. Tendríamos que poner Dami una oportunidad en el D7 que aparece Hornela en el video. Está en el video de Dami una oportunidad. ¿Sí? No me dejes mentir, Hornela. David Gamboa dice que tiene más ganas de salir que el último minero. Hasta el amanecer es el número 34. Robert. ¿Metimos un gancia, Robert, o no? Todavía no. Muy temprano. Pero te juro que me siento igual Me tiembla el cuerpo y como ves no puedo ni hablar Te lo prometo que será bonito Tan solo abrázame Cuerpo a cuerpo con un grito Te quiero tener Si quieres amar yo te lo enseñaré Cierra los ojos yo te guiaré Hoy sale cancha en Santa Fe estamos con la previa Ahí dice Luciana Hoy hay que ganar Lucy hoy hay que ganar sí o sí hoy a las 7 hay que ganar sí, claro Robaré tus sueños y tu timidez Un temor mejor que otro El perro de hoy es para dejarlo en favorito me dicen ¿Viste? Es como un adelanto del vamos Sergio que viene en un ratito pero ¿Viste como decís? Estamos para para esto te voy a hacer Voy a romper la lista ahora Sí, claro Pase maestro, pase Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Esperabas Mira la dupla Te voy a pedir a Martín Enrique que me consiga un saco azul como es de la pepa Un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita No sé si está mi mamá ya escuchando el perro Vamos Vamos Lulo Te voy a pedir a Martín Enrique Que me engañas Fueron mis bandos que escribieron la carta No cero mis celos porque te apusieron a planta y es mi corazón y es mi corazón el que llora de pena por dentro pero te detuvo y me marcho para siempre Para siempre Impresionante Estoy para romper todo con el pianito así mirá en vivo en vivo y todo te pongo el pianito listo y preparado en vivo así así en vivo te la mantengas mirá Esto fue grabado en 2021 Impresionante Cuando no tengo tus besos Cuando necesites una camisa blanca Hueso Mao La tenés que tener pero te hay que ir a entrenar un poquito los brazos Tenés que hacer brazos Sí Está llegando un amigo Está llegando un amigo Amigo de todos Un amigo de todos Un amigo tuyo también Más que nada tuyo El uno 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 El león El león El león El león Si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Desde enamorada, con corazones levantando Desde el mismo día en que te perdí Alguna de las princesas dedicadas a Añez Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Los sueños y mi fe Saludos para Adri Guillermina Perchu me manda corazones de Pepa Impresionante, qué lindo Dedicado para Nachito, la banda de Motor 2 Que sé que le gusta Sí señor Me están pidiendo Cari Prince Daniel tiene ganas de bailar Porque me dices ladrón Que yo robé tu amor Tú me conoces bien amigo Esa no era mi intención Esa mujer insolente Tiene que poner un millón de rosas Me dice Tiene que tener mucho Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Amigo, sabes bien que ya era lo mejor que tenía Y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor Sí señor Sonando fuerte Te llevaste en mi ilusión Ladrón de amor Sí señor Ladrón de amor Tu parza me ha dejado Y hagas en mi corazón Impresionante los temas de Cane, qué lindo Sí Dice así ¿Qué dice? A ver, ¿cómo dice? Daniel se está bailando Metele palmas con toda Tómen haciendo Por favor, qué largo esto Enviado Vamos Maxi, vamos Marce Hoy escuchándote con la familia, vamos Marita, Cari, Laura, Jackie, Alicia, Alto Perro Saludos a las distancias de Berlín No dice Franquito, como siempre No reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio más pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Ese error es cosa de ayer En arrobaloso.fan le subí una foto con el Ferney Con todo el equipo Para meterle pilas ahí para participar Voy a regalar esta botella de Fernete Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Impresionante Que lindo Gary Prince con estos temas Y que buena onda No tiene sus brazos No siento optimista Si Yo sé que me engaño Si Comprando mentiras Cándala Lo amo a pesar de saber Que voy a perderlo Impresionante 5.42 Bienvenida Nuria Justo con el perro de fondo Mirá que linda Nurita Impresionante Que lindo Ale Felicitaciones Una sed me hice dañes No puedo dejarlo 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 No existe otro hombre Que me haga olvidarlo Ya son muchos años Que buenos o malos No puedo cambiarlos Su amor me hace ganar No quisiera dejarlo Me siento perdida Mi amor Cándala Sé que no hay futuro Ni final feliz Pero él es mi mundo Es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo Su boca me atienta Me invita a besarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo Grande Pablito Es por Instagram El regalo de Fernete No puedo dejarlo No puedo dejarlo No puedo cambiarlos Su amor me hace daño No sé si poner la pava O cortar la botella Perro me dice Solsi Solsi Te voy a dar este tema Para que sepas Así 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 A ver que te parece la idea Yo no sé quién pierde más Yo tampoco A quien está despedida Mi camino es de su vida Me voy a buscar un minito para tomar Pero el cuyo es hacia atrás Dale, 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 dale Yo sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese sticker de Orne lo voy a robar Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Me acaba de mandar un mensaje en privado Raúl Sánchez Haciendo referencia al fernet Con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Me hubiera encantado decirte de frente Pero la verdad que no nos cruzamos más Ese fue el tema Por ende Decimos configurar este magnífico perro Para expresar este mensaje Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Mariana la dice que temo loquito Como me duele Pero la distancia desgracia del menos Atento Facu Venier Cuando trae el cencerro para acá Para pegarle así Como tantas veces Está el video del staff Dalila Mirá vos La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte a tres tiempo No fue suficiente A los gritos si no, no vale Tengo que aceptar Que contigo perdí De Juanjo Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Pará, Orrela, no te la agarres conmigo Pará, pará, pará Ya todo ha pasado Más horas que nunca No puedo mentir Te duela en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dedicado para Dani el lío Dejémoslo así Ponémelo a Juanjo Un ratito Por favor Viste que lo quiero Lo quiero convocar Al escenario mayor de la comunidad A este super perro Que se va a repetir todo el fin de semana ¿Lo tenés o no lo tenés, eh? Escuchalo El concejal Sí señor, claro que sí Si te gusta y te emociona el perro Manda corazones, eh Uy Que vuelto otra vez Con todo el sabor Banjo Y su banda Oye, como dice Se rompe J.C. hoy, eh Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Está Horacio Ríos cantando Estos temas, eh Fanáticos Con toda la banda de Colón, eh Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar en tu cama Hinchas de Colón De la City Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí ¿Cómo está la parrilla de Robert 427? Para calentar un poco los fierros ahí, eh Ya pasamos meses separados Pongan mi princesa Juanjo Dice Hernán Ahora sobró Fernández de Rojas No me acostumbro a dormir solo Anulado, pero es con sol Desde San Lorenzo Un abrazo Pau Vamos fuerte Vamos Maylen Si en las noches no me duermo Tanto extrañar tu mirada Llegando a trabajar al hospital, eh Y por eso vengo Tanto fuerte En esta madrugada ¿En qué hospital le duramos, May? A confesar A confesar Vamos Juanjo A nivel Hablamos de aquello que pasó Yo estuve más No quise lastimarte Que Marian cocine algo rico esta noche Que no plata dañes Por favor, eh Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y así curarte, mi amor Ante los ojos de Dios Para sí Y la muerte nos va a separar Siempre soñé con trabajar en un medio que pase a Coti Hernández ¿Sí? Es el sueño hecho realidad Así Gracias por consérmelo Claro que sí, eh En el saludo de Ripán está Maylen ¿Cuándo baila Fran Lucero? Baila cuarteto me parece Vamos a poner un poquito de cuarteto, eh Sí Impresionante Está preparado para ir al arca Hay gente cercana, ojo, eh Ojo, eh Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Con volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Ya tú como el frío El permé que estoy regalando en mi Instagram Es para el asado que vamos a comer ¿Con quién? El que lo gana Va a invitar al asado que vamos a ir, eh Vamos con Fran Lucero mano a mano Y ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo ¿Cuándo vamos a este programa Que está ahí sonando ATP? No te sorprendas Son todos programas con siglas, ¿viste? Que no te pida que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota Además no tienen cable Es buenísimo No sé si no me están Ahora solo te me antojas ¿Para qué? ¿Para qué? Para placer y olvido Hoy no hace frío Hoy está Para estar abajo unas palmeras Me dice Gabao Sí señor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo Note que a mi lado Yo la necesito Igual iba a viajar a Buenos Aires Con mate pero me tentaron No ¿Cuándo vas a Buenos Aires? ¿Ahora? Solo Buenos Aires Te mudaste a Buenos Aires Mostralo a Emma A ver la cámara Si supiera que mi boca No dice verdades Ella Y me pudo que no hay pesares Ella Nunca me ha visto Pero se imagina Que tengo amantes En cualquier esquina Escuchame Cuando hacemos un asado En la Casa de la Pina Me dice Marian Hoy a la noche Se hace el asado Sí Ella Dice que soy vino A marcar En su vida Vamos Lucho y Cande Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Vamos a meterle el ánimo arriba Vamos Nati Beso Grande Marce Estamos para bailar Un poco apretaditos Vamos Y ahora Mueve 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 Quiero decirte Que esta noche Sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí En mi corazón Me gusta tanto Me enloqueces Y no No puedo ya Voltar En todos lados Te apareces Como ilusión En mi vida A toda la gente Que le dio like A la publicación Estoy saludando A Fran Alejandra Giorgi Cati Corina Lore Paulo Brian A Gabi Sánchez A Pufo Al Dandy A Fede A Seba A Lulú A Tami A Lucas A Sofi A Meli A Fabri Chicos Campedrinos Un abrazo Quiero Te quiero Poco en blanco Le puso like Al Ferner Es el grande amor Que me has hecho Estefano Fabiana Leo Day Martí Perbelu María Julia Una banda de gente Oye Te va a gustar Un abrazo grande Steve Paladino Tenía fanático del perro Los palmeras Por supuesto Y ahora Y ahora Por arranco short Si levantas la manito Si me abrazas el cuechito Yo te tomo la cintura Moviendo pa' allá Un pasito pa' adelante Un pasito pa'l costado Y tu cola se menea Tengo para atrás Todo para aquí Todo para aquí Todo para allá Muévelo nena Que te va a gustar Me mandan imágenes Desde Formentera Escuchando el perro Todo para allá Muévelo nena Que te va a gustar Es Nicky Dijol Que me mandó un video De Formentera ¿Quién es? Urgente un bailón Con el patio de la comunidad Dice Tony Ollola ¿Qué publicación me dice Ale? Una que está aquí en Instagram Que es Arroba Eloso.fan Donde regalamos el perro Todo para aquí Todo para allá Muévelo nena Bueno Tomamos la última curva La una Dos y las tres El video de Formentera Miren lo que es esa playa Dicen que nunca has querido Y que es divertido Para ti El jugar a la mar Si señor Si señor Palma Mi felicidad Llegar al fondo De tu corazón Y despertar en ti Deseos de amar Y si no te gusto Me puedes dejar Palma 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 No me importa No me importa No Si me dejas No Si me quieres Un momento Ser a mí Esto se bailaba En el ordondo No me importa No No me importa No No me importa No Si me dejas No Si me quieres Un momento Será mi Dicho amor No me importa No Impresionante Delito Un cantante Un cantante Cualquiera Y una canción Cualquiera Si señor Un grupo cualquiera De una ciudad Cualquiera Impresionante 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 Hay que hacer palmas Arriba Arriba Mi cama No habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos cerrado Estoy para hacer palmas Estoy para hacer palmas Estoy para hacer palmas A ver A ver A ver No se escuchan las palmas No se escuchan las palmas No se escuchan Arriba 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 Ya fue para mí Ahora Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi flor Le mando un abrazo grande a Edu El canallón Y nunca comprendí Porque su traición Si la va de verdad De mil manos Tony Ollola bailando fuerte Y del brazo de él yo la vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuentas de la de su error Porque él la abandonó Mañana me toca el reencuentro en la plaza Dice Brenda Este segmento que se llama Brenda Por ella casi un día me mató En las noches al ver sus retratos Si el loco llore por su amor Siga haciendo palmas para arriba Pero estaba pensando En las distintas canciones Que... Digo Este tema arranca así Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Un día más sin verte Haciendo palmas para la gente Haciendo palmas para la gente Tortugas, ¿eh? Sí, señor Intento no pensar Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir La alegra te dice dale, ¿eh? Un día más sin verte Bueno, ¿cómo hacemos? Porque ya estamos en el final Necesito 100 corazones Para llegar 15 minutos más, ¿eh? No tengo ilusión Así de simple, ¿eh? Te pido que la dejes Y escucha, por favor Sí Tú tienes que comprenderlo Subirá Que de mi mente borrar Es imposible Yo me muero Que tanto la necesito Estos temas son de Arequitos, ¿eh? Mirá la remera que tiene el guacho Mirá Mirá la remera que tiene Y lo veo a Fran Lucero con ese look ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que lo veo? Que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón es sencillo Estar con ella Sentir su cuerpo Bueno, llegaron 23 corazones nomás O sea, no seguimos más, ¿eh? Si no llegamos a los 100 Con este tema lo cerramos directamente Sí, claro Para el contador Fanática de Damián, ¿eh? Mirá la remera Antes de que empiece a amanecer Llegas a tu vida habitual Gracias, Brenda Que algún parito de aquí fue también, ¿eh? Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tú, loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Me están faltando ahora Me están faltando ahora 18 corazones Se revirtió, ¿eh? Luego te levanto Si te vas Pelú de San Pedro Lucrecia, Julia Seba de Casilla Cuani en Santa Fe Capital Son 60 de Coca 30 de Fernet Un sonrisa de Tigre Un sonrisa de Tigre Blanca, pero fría Como nieve Vamos, Tef Vamos, Gise Tú, loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Llegó el corazón de Juli Si realmente estás conectado o conectada Y no mandaste corazones ¿No te distrayiste un poco así? ¿No? Se te fue un poquito Como un huracán La dios sin fe Vamos, India Vamos, Marce Tanta pasión Tanto osadía Oh, tú Fuego de noche El lunes cumplo mis primeros 30 En los festejos estará la repetición del perro En YouTube dice Cami ¿Cuándo es Cami? Que caemos con la banda Imaginate que ponemos este tema ahí, ¿quién, eh? Se está gestando una fiesta El reencuentro La chavela con estos temas Me dicen Por la cucaracha, eh Me lo mandó Federico Apesteguía El mensaje recién, eh Sí ¿Qué onda? Si no viene Sofía Si no viene Sofía o Mino de Pública No se hace El mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Ahora cuando una fiesta en el patio de la comunidad Ahí tenemos un programa con los vecinos Tenemos la casa acá al lado No se puede Pero hablamos con Francesco, nuestro vecino Y le pedimos la casa de él Sí Antonio Yola de animador en la fiesta Eres como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si crees en el amor a primera vista Toda la cuadra bailando Dice Chisque La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Baile con la cumbia Qué lindo Vamos Micaela Que ha llegado también Fanática Amamos a Damián Me dicen Y Ulises Y esta noche Ustedes y nosotros Seremos eternos Pasajeros Vamos Daniel Lo voy a ver un rato este video Que está bueno A ver Cuando Luli cantaba sentado Si vives a ser el amor La vibración Una canción El dulce aroma De una flor Algo ya es Para brindar Por eso Que nos va a pasar Y yo no paro De pensar Mientras aquí Tanta gente Nos está viendo Por la tele Que manden fotos De los televisores A ver Todos los que están Desde la tele Que manden fotos Si, si, si Saludos para Francis El fin de paso Tomaron unos mates Con ese Fabri Pero Lujita Modric Está con un look nuevo ¿Cómo anda mi amigo Luka Modric? La banda de Pitur Presente Adri Toda foto de los teles Los que nos están viendo Por la tele Que le voy a mandar A la gente de pres Si todo cambia de color Y vives a ser el amor La vida ha llegado Una creación Si puede ser Que salgan los adornos Que están al lado de la tele Algo de alcohol Para brindar Por eso Que nos va a pasar Si yo no paro De pensar Mientras aquí Te estoy Está el jefe Está el televisor Del jefe Acá me mandan la foto Se están auditando Fanático de la discoteca No sé si viene hoy A la tarde A ver si hay un raso El jefe Hoy es el cumpleaños De nuestro gran amigo César Chelito Delgado Así que Gran abrazo César Feliz cumple 30 Señoras y señores Chicos y chicas Con ustedes El perro El perro Está el perro Que ando en una Y que ya no te quiero Que me vieron con otra En el club Pero eso Solo son fake news Y que no digan mentiras Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Y que no digan mentiras Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Hoy es 14 de febrero Y sin querer Mandé un tequero Es que sin vos No la estoy pasando bien Y aunque algunos Te dijeron Que ahora solo Fume veo Y es verdad Pero pensándote Miénteme Pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero Aunque ya no me seguí Miénteme Pero decime que sí Que vos no sos la misma Desde que yo me fui Y no te borré De mí Extraño besarte Bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Y que no digan mentiras Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Me duele Que pasemos solos Otro frío invierno Y de ti no me olvido Cómo dejarte Si te llevo conmigo Nunca he podido Arrancarte Porque no te borré De mí Extraño besarte Bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras Y que no digan mentiras Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Y que no digan mentiras Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital No sé por qué No sé por qué ¡Gracias!